Diga a la que está jugando, se va para afuera. Ay, ya no tienen pata acá. De hecho, pero solamente van a ir a pata cuarta en la boca. ¡Cállate! Pero es que le meten la mano a la hora y le van a tumbar. El cielo... Ay, no, se va a caer. Yo creo que puede ser que se vayan ahora. Sí, se van a caer. ¡Cállate! Si no, se va para la próxima. Si no, se va para la próxima. ¿Y dónde? Dito, el pobre Fernando es que se lleva el crédito. Y se va después. ¿Va después? ¿Va? Segunda fila. Segunda fila. Oye, pero viste. No le digo la pota, ahí está. Dale, es que ustedes lo estaban diciendo. Dale. Cacho, sí, la está arriba. Ah, ya, 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 también. Sí, ya. Oye, yo creo que puede ser. Más de tu tiempo, sí, ya. No se va a quedar pillado, mira. Pues va a pelear. ¡Cállate! ¡Cállate! Si te caño. ¡Cállate! ¡Mira! Ya, se callan todos, juntos. ¡Cállate! ¡Puño! ¡Puño, te indico, mami! ¡Ja, ja! Voy para. Se fue. Se cayó. ¡Có! Se cayó. Se cayó. Se cayó. Voy para. Se cayó. ¡Dale, no! ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja ponernos arriba! ¡Baja! ¡Baja ponernos arriba! ¡Baja ponernos arriba! ¿Dale! ¡Ay, Fernando! ¡Baja ponernos arriba! ¡Baja ponernos arriba!